Hola amigos, hoy es 3 de abril del 2023 y nos encontramos en el parque temático de Disneyland en la ciudad de Anaheim en el estado de California. El desfile en Disneyland se llama The Magic Happens, la magia sucede. Este desfile debutó en marzo del 2020 y duró únicamente dos semanas antes de que la pandemia llegara a nuestro país, pero ahora el desfile está de regreso. Este desfile se realiza dos veces al día y este espectáculo regresa como parte de la celebración del centenario de Disney. Este desfile presenta una mezcla de carrozas de personajes clásicos y nuevos de Disney. La magia de Moana sucede en las carrozas de Disneyland y es muy bonita y no te la querrás perder. También verás a las princesas clásicas junto con Coco y Moana. El desfile cuenta con más de 90 artistas y más de dos docenas de personajes de Disney. Este desfile cuenta con nueve carrozas únicas y dos canciones originales. Si quieres una buena zona para ver el desfile, debes llegar al menos 30 minutos antes de este desfile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!